La escandalosa pelea que podría hacer tambalear el nuevo streaming de Mandarina Contenidos. Las chispas ya volaban entre Ángel Debrito y Beto Casella en la previa del gran estreno de sus programas en Bondi, el nuevo canal de streaming de Mandarina Contenidos. Pero lo que nadie esperaba era que una vieja historia de amor y rencores personales saliera a la luz, amenazando con empañar el debut de Ángel Responde y Onda Beto. Todo comenzó con una entrevista frustrada en América TV, el canal del magnate Daniel Vila. Se dice que la negativa a que Casella participara en el programa de Mariana Fabiani se debió a un viejo rencor. Al parecer, Pamela no habría tomado bien un informe de Gbendita, el ciclo que conduce Casella, y habría pedido a su marido que lo echara. Pero la cosa no termina ahí. Según fuentes cercanas, la verdadera razón del enojo de Vila sería una relación con clandestina que Beto Casella y Pamela David habrían tenido antes de que ella se conociera con el magnate. ¿Y qué tiene que ver esto con el nuevo streaming? Al parecer, Casella, furioso por la censura en América TV, habría insinuado al aire la relación con Pamela David, desatando un escándalo en las redes sociales. ¿Podrán Ángel de Brito y Beto Casella dejar de lado sus diferencias y enfocarse en el éxito de su nuevo proyecto? ¿O este escándalo será el principio del fin de Bondi? No te pierdas nada. Suscríbete al canal y deja tu comentario. ¿Crees que la relación entre Beto y Pamela afectará el nuevo streaming? ¿Qué opinas de la actitud de Daniel Vila? ¿Te gustan los nuevos programas de Ángel de Brito y Beto Casella?